Tú prometiste quererme Quererme por siempre Tú me juraste con caricias Y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca Que nunca me dejarías Me diste un resueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejes solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejes solo, sin tu amor Sin tu amor Y esto va para todas las fans Tú prometiste quererme Quererme por siempre Tú me juraste con caricias Y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca Que nunca me dejarías Me diste un resueño de amor Yo creí en tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejes solo, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo creí en tu amor Yo creí en tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejes solo, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y ahora me dejes solo, sin tu amor